¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video, hoy vamos a estar jugando Dino T-Rex, RTX y fierro vamos a darle, ya saben de qué se trata este juego, pero pues si se fijan los gráficos están mejorados, el dinosaurio ya no se ve pixeleado sino que se ve más chido, el escenario se ve como gráfico 2.5D y pues eso es todo lo que si me, ala, lo que si se me hace extraño es que no hay, no hay como soniditos o algo así perrón, solo, uy, ese como que si me tocó, ¿no? suena extraño, a ver, tal vez será que está fallando, solo voy a jugar dos partidas y lo más que alcance a llegar, a ver esto de momento va muy fácil, todavía ni siquiera noto que aumente la velocidad o será que sí hola, bueno, ok, primera partida, perdida, ese estuvo medio chafa, reintentar, salir, solo tenemos dos opciones, a ver, no hay aquí un menú o algo, bueno, no hay, no hay dije que solo voy a jugar dos partidas y lo voy a cumplir, así que en esta tengo que aguantar un montonazo ese pajarito iba por abajo, pero está confuso cómo saber si van por abajo o por arriba, mira, ese era de saltarlo también pero esos, por ejemplo, no entonces ahí te confundes, ese va mucho más arriba todavía como que sí tenía música el juego, pero se dañó, creo que eso fue lo que pasó está chistoso porque este juego igual lo puedes jugar en el navegador, en el Chrome venga, como que quiere sonar una musiquita, pero no no se oye, quién sabe por qué ay, pensé que iba a perder 160, todo bien todo verde, todo fácil esquives ahí mero ah, men, ese es ir a esquivarlo bueno, amigos, yo por acá dejo este gameplay, pues esto no tiene más chistes si les gustó, like, si no, dislike, shido, la vimos ánimo, bye bye Gracias por ver el video.